Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM Long War. Yo soy Maugan y estoy a los mandos de esta defensa planetaria. Bueno, si recordáis de los vídeos anteriores, conseguimos con éxito esa misión de asalto a esa supernave gigantesca, nave supervisora, que nos ha permitido recuperarnos un poquito en cuanto a materiales, en cuanto a recursos para seguir investigando. Y vamos a ver, vamos a ver si vamos remontando y vamos a continuar. Tenemos a cuatro días una operación encubierta, ahí la veis. A dos días nuestro primer fusil de francotirador láser y unos cuantos satélites. Bueno, si recordáis, ya tenemos uno sobre África, quiero lanzar los otros dos y hacernos un poquito fuertes en África, ¿vale? Incluso transferir aviones a África, aunque dejemos, siempre vamos a sacrificar Norteamérica, aunque perdamos el satélite. Y nos vamos a hacer fuertes en África, vamos a intentar hacer eso. Con lo cual, vamos a ver, vamos a mandar, mira, este que está en reparación en Norteamérica, lo vamos a ir reubicando ya a África. Ahí está. Bueno, si recordáis también, recuperamos a Jack Turner, Mamón Turner, su nuevo nombre. Así que tenemos otro médico disponible, lo cual es bueno. Tenemos un montón de soldados cansados, heridos, bueno, la cosa está así, así, ¿eh? No te os creáis que estamos muy bollantes de soldados. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro. Yo creo que vamos a avanzar, a ver si llegamos a esa operación en cubierta. O sucede algo antes, que es lo más probable. Vale, vamos a ver. Hostia, nave grande, nave de cosecha. Hostia, hostia tú, esta va a aterrizar, verás. Órbita baja, nave de cosecha en África, que no tenemos ningún interceptor disponible. Toma ya. Toma ya, no podemos hacer nada, ¿vale? Con lo cual... Fíjate, para allá va. Esta se aterrizara, podríamos lanzarle una misión sobre ella. Pero fijaos que tenemos el cuartel así, así, como para una misión tan potente. No sé, ya ven, vamos a ver. Míralo. Míralo, nos ha aterrizado en Nigeria. Campamento, uno o más pequeñas estructuras en una ubicación remota. Míralo. Vamos a ver, vamos a ver si podemos... A ver... Tenemos a todos heridos, a ver si hay alguno que esté a horas. Tres horas, mira, podemos recuperar a Zegato, Bogdanova. Y para de contar. Y para de contar. Bueno, vamos a recuperarla antes de empezar. Ahí está, Bogdanova. Joder, qué pena. El fusil de francotirador. Me cago en la mar. Vamos a ver, tenemos que seguir con el balístico. Bueno, tenemos que asaltar esta nave alienígena. En la que va a haber una resistencia importante. Y no sé yo si tenemos el equipo necesario. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que vamos a meter a Castillo, sí o sí. Necesitamos un francotirador. La putada es que seguimos con armas balísticas de mierda. Le vamos a poner Scope. Yo no sé si tendremos munición potente. A ver, había por ahí munición... No, para el francotirador no vale. Munición... Munición hit, desa o yo que sé. No sé si ponerle la mira láser, que le da 5 más. O ponerle más munición. Tampoco nos venía mal. Vamos a poner más munición, sí. Para que pueda disparar más veces. Sin tener que recargar, ¿vale? Bueno, médicos. Vamos a llevar a Mamón, Tarner, que se estrene de una vez. Vamos a llevar a Cegato, Artificiero. Vamos a llevar a Brad Jefferson. Demonio Marshall. Estoy por llevar a un recluta también. ¿Otro médico? ¿Puede ser? Sara Ross. Sara Ross. Otro artillero. No tiene sentido porque no tenemos dos armas láser. Pues nada, sería balística. Que bueno, ya a estas alturas tampoco nos viene demasiado bien. Vamos a meter a Sara Ross. Y podemos meter un recluta. Podemos meter a Trueno IV. ¿Qué opináis? Vamos a meter un recluta. A ver si va subiendo de nivel. Stambury. Bueno, vamos a ver. A ti te vamos a poner... Le vamos a poner una carabina que aumenta la puntería a 15. Bueno, que sepáis que aquí en Long War, por lo que nos habéis comentado algunos en los comentarios y por lo que he estado leyendo por ahí, la puntería del que lleva el lanzamisiles influye también para la dispersión de los misiles. Con lo cual, cuanta más puntería tenga, siempre va a ser mejor. Entonces conviene ponerle... Mira, ese más 15 nos va a venir muy bien. Vamos a ponerle una armadura a falange. Vamos a ponerle un pesado. Joder, es que baja la puntería. Esto es lo de... Ah, construir tantos de estos fue un fallo muy grande al principio. Teníamos que haber hecho de asalto láser, ¿sabes? Pero bueno, ya lo he hecho, eso está. Eso fue un fallo muy gordo que cometimos. Estoy por llevarme un lanzarcos también, por si se tercia a capturar algún... Algún alienígena. Le pongo cuatro botiquines. Le pongo... Bueno, a este le voy a poner la mira láser para paliar un poco esa pérdida de puntería. Y al otro médico... Bueno, que le va a pasar lo mismo realmente. Tiene menos todavía. Joder. Fíjate. Bueno, yo creo que con cuatro botiquines vamos servidos. Porque... Le quiero poner a demonio... El fusil de asalto. Le da más puntería. Le voy a poner la armadura. Se va a llevar también un scope. Y... Va a llevar el lanzarcos, por si acaso. ¿Dónde está? Ahí. Me faltas tú. Fusil pesado láser. Armadura. Mayor munición y mira láser. Bien. Nuestro recluta. El trofeo para que no se nos desmoralice. Estoy por ponerle... El escáner de batalla. Bueno, mira. Que tenga... Cinco de vida y que tenga cuatro a estas alturas... No le da igual. Como le den una leche de plasma lo van a matar igual. ¿Vale? Con lo cual así... Vale, uno de movimiento. Así que tampoco es... Son dos de diferencia. Vale. Vamos a dejarle así. Bueno, chicos. Creo que esto va a ser... Este va a ser nuestro equipo. Vamos a ver. Vamos a ver... Cómo se nos da el asunto. Está la cosa... Jodida, ¿eh? Va a ser una misión difícil y no tenemos el equipo... Yo creo... Idóneo. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Venga. Al ataque. Prepárense para el aterrizaje. Escuchen. Vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria en la siguiente operación. Parece que el OVNI ha aterrizado en una zona apartada. Necesitamos tomar el control del territorio circundante y eliminar a los hostiles antes de que pongan en peligro a la población local. Lo vamos a intentar, Bradford. Pero no está la cosa fácil. Vamos a ver. Bueno, parece que está nevando, chicos. Nieve. ¿Te habrás traído los gallumbos? ¿De cuello vuelto? Eso siempre. Al habla Big Sky. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Bueno, ya estoy viendo mezcla ahí. La nave parece que está aquí adelante. Bueno, pues vamos a irnos... A ver. El mapa acaba aquí. Y aquí. Pues vamos a irnos por ese lado. Vamos a... Movernos hacia aquí. Abordar el asunto por estas ruinas para coger la mezcla. Y luego ya abordar la nave. Pero con mucha calma. Vamos a ver si nos sale bien la jugada. Estoy por tirar... Incluso el escáner. Hacia allá a ver lo que hay. Ahí está la mezcla. A ver si llego ahí. O si hay enemigos. Ahí lo más posible. Vamos a ver. Tengo un mejor look. A ver. Hostia. Estoy viendo. Estoy viendo. Ah, mira. Cuatro sectoides. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Empezamos. Empezamos. Con una resistencia débil de momento. Menos mal. Bueno, vamos a ver. Sería cojonudo llegar hasta allí sin que nos vieran. Posicionarnos por aquí. Si nos ponemos aquí, yo creo que todavía no nos verán, ¿no? Estamos muy lejos. Vale. Fíjate que con... Podría cargarme a uno ahora mismo con castillo. Podría cargarme a uno ahora mismo con castillo. Vamos a movernos hasta allí. Y abordar el asunto a través de las ruinas. Y así evitamos también despertar algo si hay por aquí, ¿vale? Venga, vamos poco a poco. Vale. Yo no sé si con este moverme también... Moverme a un sitio... ¿Tú crees que aquí los despertaré? No debería, ¿no? No debería. Vamos a verlo. Yo creo que no. Vamos a arriesgarnos. No. Vale. Espero que no se muevan. Quedaos quietecitos. Vale. Se han movido, pero porque se mueven, ¿no? No porque nos hayan visto. Entiendo. Vale. Se supone que no saben que estamos aquí. Con lo cual... Vamos a ponernos ahí. Vale. Vale. Ahí no creo que nos... Vean. Vale. Si me pongo aquí me verán. No nos ven todavía, vale. Me falta el recluta. Me falta el recluta. Si me voy hasta aquí ya sí que me ven, seguramente. Y no queremos eso todavía. No. Vamos a ver qué hace. Se quedan ahí. Me voy para acá. Ahí, ahí. Ahí tenemos buen tiro. Ahí, mejor. Ahí. Hostia, ahí no veo a nadie. Vale. Pues ahora sí que hay que avanzar a por ellos. Qué putada. Qué putada porque yo quería ver los pillados prevenidos, sin cobertura. Y mira, ahora... Se han quedado ahí. Que no los ve ni el tato. Bueno. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a ver. Podría lanzar un misil ahí ahora mismo. Me los cargaba a los cuatro de un golpe. Si atinara, claro. Pero claro. Los misiles yo creo que en esta misión nos conviene guardarlos... Para cosas bastante más gordas que nos van a venir. Seguro. Avanzamos hasta ahí. Nos verán. Seguro que sí. Bueno. Sí, sabía. Lo sabía. Vale, cabrón. Se pone en la mezcla. Para que vuele la mezcla. Es que estoy seguro de que voy a volar la mezcla. Este va a venir hasta aquí. 83. 14, por favor. No sé si abrirme por aquí porque me da miedo despertar algo ahí. Así que vamos a ponernos... Aquí. Y a ver qué pasa. 93. Bueno, a este te tienes que matar. Como sea. No falles ahora. Maldita sea. Por un 93%, pero por favor. Tenía que haberle tirado primero con esta. ¡Ay, madre! He desperdiciado ahí un disparo muy rico. Muy rico. 18 y 26. Pero eso que... ¿Qué porcentaje son esos? Por favor. Bueno, a ver si con este hay un poquito de suerte. Venga, mátalo. Fíjate, con un láser pesado le hago 3 de daño a una mierda de tío de estos. Muy mal. Lo hemos hecho muy mal, chicos. Lo hemos hecho fatal. Hostia, los refuerzos. Bueno, ese es buen sitio para tirar un misil ahora. Allá. Qué cabrón. Ataque mental. Ha ido a por el más débil, además. Vale, ese es el buen sitio para tirar un misil. Vamos a ver cómo estás. Estás aquí. Hay hombres delgados ahí detrás. Bueno, si acertamos, puede ser la leche. Venga, vamos a probar. Premio gordo. Joder, qué buena, chicos. Qué buena. A ver, ¿tenemos alguno a la vista con ella? Sí. Venga, tiene que morir. Espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? ¿O aquí? Aquí el problema es que no veo a este. Sí veo a ese. Sí. Sí. Se ha ido un hombre delgado por ahí. ¿Tiene salida por aquí? No. Sí que le veo. Vale, creo que estás muerto, amiguete. Esa mezcla es mía. Vale, ahora sí. Vamos a ver, tú. ¿No le ves? Vale, a ver si este se lo carga. Venga, el castillo. Ahora tienes que acertar. Muy bien. Vale. Nos queda un hombre delgado por ahí arriba. Qué buen ha sido ese misil, ¿eh? Ha sido la hostia. Bueno, esperemos que dure hasta el próximo turno. Que podremos cogerlo. Ahora mismo... Veremos si sale ese hombre delgado por alguna parte. Ahí viene. Mírale. Venga, matarlo. Y rematamos la faena. No, no falles. Joder. Que le quedan dos de vida. No me gusta tener a un tío por ahí. Oh, eso suena a mutones. Madre de Dios. Vale, vamos a poner a este aquí. Por si tiene que seguir disparando. Vale. ¿Cogemos la mezcla o qué? Seguimos sin ver al hombre delgado. No sabemos dónde ha ido el amiguete. Vamos a cubrir esa zona. Bueno, qué buena. Bueno, qué buena, Cegato, ese misil. Nos ha solucionado la papeleta, pero vamos, de una forma acojonante. Tendría que recargar con demonio. No. 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 Novato, no dejes que te vuelvan a dar. Bueno, han quitado uno de vida. Es tontería gastar un medikit con él de momento. A ver, se asoma otra vez. Venga, matadlo ya. No dejéis que se vaya. Joder, menos mal. Vale. Nos hemos ventilado de momento cuatro sectoides y cuatro hombres delgados. Por allí sigue habiendo mezcla. Vale, 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 vale. Vamos a ver, tú. Deberías moverte a alguna parte donde puedas disparar. Bueno, chicos, lo gordo viene ahora, ¿eh? Ojito, que esto no es nada. Esto no es nada. Vamos a situarnos en coberturas. No sé si por aquel lado habrá algo. Ojito, que estamos... Ni siquiera lo hemos descubierto, ¿eh? Pueden venir por allí y hacernos la puñeta, pero en cualquier momento. Así que vamos a ir con mucho tiento. Vale, ¿qué nos falta? Recluta. Esa es... Como se está... No sé si fuera. No sé si fuera. Me lo he sentido en el的, pero no sé si lo has estado. Me lo que no hay en el de ahí. Vamos a seguir. Míralo, míralo, como hay gente allí. Míralo. ¡Claro para engañar! ¡Qué mal rollito me está dando! Bueno, a este podría cargármelo. Ya quedan dos de vida. Así que vamos a darle... No falles, cero castillo, no falles. Vale. Y ahora bajo al parche porque fíjate lo que tenemos ahí. 66. Deberíamos retroceder. Que se acerquen ellos. Vamos a ver. Nos vamos a replegar. Porque está la cosa muy malita. Vamos a ver. Y que vengan, ¿sabes? Que vengan. A ver, podríamos dispararle... Pero es que claro, esto no... Este si va a disparar, un 66. Vamos a ver. Estos voladores cabrones, es más difícil acertarles que la leche. Vamos a ver. Wow. Pues irnos. Vamos a ver. Que no es muy importante. Vamos a ver, vamos a ver. Ya sabes... Vamos a ver. Tienen que morir Venga, dale Wow Venga, hombre Vamos a fallar todos Venga, ya Joder Los tres han fallado Tú sí, ¿no? ¡Ah! No me pongas tonta encima, doctora Valen Que estamos aquí A vida o muerte ahora mismo Este se ha quedado en guardia Oportunista O sea, oportunista es Que si le disparan O sea, también responde a los disparos No solo al movimiento Pero podemos darle desde aquí Que no me puede disparar Porque estoy con 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 vista de pelotón Venga, a ver si le haces un crítico guapo Joder 11 Bueno, a lo mejor hasta esta le mata ya y todo Si me dispara Como tengo reflejo relámpago Imagino que no le dará Mátalo Oh, oh, oh Mira, ¿ves qué cabrón? Reflejo relámpago Bueno, se ha salido la jugada Ideal ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Mutoncete? Bueno, quedan dos Dos No, queda un flotador Fíjate, a este se le ha ido la cobertura A tomar vientos Queda un flotador, ¿vale? Le vamos a esperar aquí Otra vez Más mutones, chicos Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo están las cosas? Estamos aquí resistiendo De momento no nos han tocado Que no es poco Hemos eliminado unos cuantos enemigos A ver, recapitulando Cuatro hombres delgados Cuatro sectoides Un mutón y dos flotadores Si queda otro flotador por ahí Que se nos ha escapado de momento No sabemos lo que habrá dentro todavía O sea, que ojito Deberíamos hacer una ronda de recargas Tú te quedas en guardia Tú te vas a mover Y vas a hacer recarga Pero ¿a dónde te pongo? A ver, espérate Ahí Tú no, tú en guardia Son mutones, tío Eh, eso es el flotador Que se ha escapado Vale, el tío se ha movido Y está por ahí Vamos a ponernos por aquí ahora Bueno, esto está Esto está que arde, chicos Bueno, a simple vista No parece que haya nada Venía de allí lo mudo O sea, ha venido una onda de allí Imagino que lo mismo aquí dentro Hay algo Y el flotador No sé dónde ha ido a parar Pero ha venido de aquí el ruido Bueno, hay que ir avanzando Hay que ir avanzando Este, vamos a ver Afirmativo Por aquí había puerta No A ver, ¿dónde te pongo a ti? ¿Dónde estás? Aquí Voy a mover a este ahí Para dejarle el sitio al otro, ¿vale? A este Ahí El flotador, ahí está Asomado Como diciendo Venir a por mí, ¿no? Que mamón Pues Cero castillo te tiene la vista, majete Primero te voy a disparar con este A ver si te ablanda un poquito Por la puntería holográfica Y ahora sí que está el muerto, tío Uno de vida Bueno, a ver si el recluta No le ve Vale Bueno, vamos a matarle con este Que tiene que dar un 100% ahora Ahora sí, está el muerto Bueno, eso te pasa por asomarte a donde no debes Bueno, me sigue dando miedo Moverme Hay mutones por ahí dentro Y tiene pinta de que son muchos y están cabreados, ¿vale? Entonces vamos a ver Yo no sé si esperar a ver si salen Vamos a hacer otra ronda de aguantar los caballos Vale, vamos a mover Vamos a mover a castillo hacia este lado Para que pueda apuntar para allá, ¿vale? Por ejemplo aquí Vamos a ver Estaría bien colocar a Cegato En buen ángulo de tiro de misil, ¿vale? Vamos a ver Por ejemplo aquí O incluso aquí Pero acercarme tanto ya me da hasta Yuyu ¡Ahí están! Y un enano Y tenemos a esta muy lejos Pero bueno, lo vamos a intentar Espero que no me diga a mí mismo Además, si le quitáramos las coberturas sería la hostia Vamos a ver Venga, Cegato Otro buen disparo Bueno No está mal No le hemos quitado mucho A ver Nada, no le hemos hecho nada Me cago en la leche A ver Bueno, ahí, ahí A lo mejor este puede matar a uno No te creas que No te creas No te creas Estoy por resguardarme Porque si no me la van a matar Con este se dispara Aunque no le va a hacer mucho daño Ni siquiera le da Vale, es una putada Porque hemos movido a esta Y ahora no puede disparar Joder, fíjate como los tenía Lo que pasa es que desde aquí A lo mejor no los había tenido tan a tiro Vale, esto es una putada grande Veinte Uff Con esta nos vamos a resguardar Chicos, porque si no me la van a fundir Se está poniendo la cosa muy malita A ver que piense Espérate Si me pongo aquí Estoy acubierto Lo mismo veo hasta el enano Pequeñajo Dieciocho por ciento Vaya una mierda Veinte A ver, puedo correr para atrás Con esta Si, puedo correr Un momento Un momento Pero llego a algún refugio seguro Ahí quizá Pues así, así Le va a andar No te creas que llego yo A mucho refugio A no ser que quita esta de aquí Y podría poner a esta ahí La ponga aquí Puedo correr aquí O puedo resguardarme Yo no sé qué es mejor Bueno, creo amigos que lo vamos a dejar aquí porque esto ya se va a largar demasiado tampoco me gustaría que el vídeo pasara de la hora y bueno, ya sabéis que estas misiones complicadas y largas me gusta dividirlas en dos para no hacer vídeos excesivamente largos así que lo dejamos aquí con el cliffhanger y bueno, realmente lo hago para que vengáis a ver el siguiente vídeo no es por otra cosa no, es broma, es broma para no hacerlo tan largo, ¿vale? así que nada, os espero en el próximo vídeo donde se resolverá esta situación crítica que tenemos ante nosotros y vamos a ver, vamos a ver si conseguimos asaltar con éxito esta nave cosechadora y hacernos con todos sus recursos os espero chicos, chicas en el próximo vídeo, no faltéis hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!